Operativos del Día del Amigo en Mendoza. Se van a realizar controles en rutas, boliches, espacios verdes y en alta montaña. Sí, a tener en cuenta este dato porque va a haber fiestas por todos lados. Por otro lado, operativo Día del Amigo en Mendoza, 74 puestos de control de la policía vial. Son bastantes, yo no sé si es un número récord. Sí, son bastantes. Y lo han intensificado, eso sí. Y está bueno también esto que sean sorpresivos. Exacto, 300 efectivos, más de 300 efectivos afectados. Además, se van a sumar procedimientos que realizarán los distintos municipios. A esos puestos se les van a sumar operativos sorpresas. Eso es fundamental. Me parece perfecto. Es fundamental. También tenemos operativos en este Día del Amigo respecto a los boliches, cómo se va a trabajar. Los boliches pedidos a los dueños de los lugares bailables, concretamente. El pedido que se les ha hecho es que sean estrictos con el cierre de taquilla a las 2.30 de la mañana. No ingresa más nadie después de esa hora. Exactamente. Y a las 4.30 se corta la venta de alcohol en las barras. Esto también es muy importante que se respete para que los jóvenes no sigan tomando hasta las 6 de la mañana. Desde el Ministerio serán estrictos y habrá tolerancia cero para los que no cumplan con estas medidas. Está bien, perfecto. Para evitar accidentes, tragedias, para que sea un Día del Amigo en paz. Exactamente. Hablábamos de los boliches, ahora hablamos de los matinés. Podrán ingresar menores de entre 12 y 15 años cumpliéndose el horario máximo de ingreso a las 20 y el cierre se dispone para las 24. O sea, de 20 a 24. Y M17, menores de 18 años, hasta las 2 de la mañana. Tienen dos horitas más para festejar porque son más grandes. Claro. Pero a tener en cuenta estos datos. Sin venta de alcohol. Claro, para menores, por supuesto. Bueno, esto respecto a los operativos y los controles que recién también lo detallaban. 2.300 actas por alcoholemia. Hasta el momento son las que lleva el Ministerio de Seguridad contabilizada. Ha crecido bastante el número. 2.300 es bastante considerable lo importante que se controle y que se detenga aquel conductor que va manejando ebrio al volante. 2.300 actas por alcoholemia.